Hola Sabina, vamos a enviarte un abrazo muy fuerte de toda tu gente. Mucho ánimo, mucha fuerza. Para nosotros ya eres una gran canción. Un mundo nuevo, solo de gente boa. Este es mi lugar. Hola Sabina, desde tu pueblo, la Junta Vecinal, en representación de todos los vecinos, quiere desearte mucha suerte en Río y que coseches muchos éxitos deportivos en tu carrera. A por el oro, Sabina. Ánimo, Sabina, te apoyamos desde el Ayuntamiento de Favero. Hola Sabina, soy Adán Urdiel, tu vecino de Favero. Quería mandarte mucho ánimo y mucha fuerza en tu participación en los Juegos Olímpicos. Todo Favero, todo el Vierto y toda España está contigo. Un abrazo. ¡Suerte Sabina! ¡Ánimo Sabina! ¡Varte, que yo sé que tú puedes! ¡Suerte! ¡Suerda! ¡Suerde! ¡Suerde! ¡Suerde campeona! ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo! ¡Fuelta! ¡Baja ánimo Sabina! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ánimo Sabina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a animar a Sabina! ¡Vamos a animar a Sabina! Desde el taller Pian de Cuadero ¡Te apoyamos! ¡Aporeo Sabina!